Con nueve minutos ahora pasamos a conocer más información ya que TN23 le ha dado a conocer durante esta semana y estas jornadas lo que ha sucedido en el transcurso de la audiencia de primera declaración en el caso cooptación del Estado. Así que nos trasladamos a la Corte Suprema de Justicia, precisamente a la sala de vistas para que usted conozca lo que sucede en estos precisos momentos. Ya lo ve usted, ya hay muchas personas a la espera de que inicie esta audiencia. La jornada número 28, el juez a cargo, Miguel Ángel Gálvez, aún no ha llegado a la sala. Están a la espera de que él llegue para que se reanude esta audiencia. Y es que si recordamos el día de ayer, el juez decidió que 53 de los 57 que eran sindicados, en este caso cooptación del Estado, fueron ligados a proceso. Pero este día conoceremos quiénes de las 53 personas serán enviadas a prisión preventiva. Importante información que usted podrá seguir aquí en TN23. Podrá conocer la resolución del juez, el desenlace de esta audiencia, quienes serán enviados a prisión preventiva. Una audiencia que fue programada, como el día de ayer, a las 9 de la mañana. Y ya lo ve usted, son las 9 de la mañana con 10 minutos. Ya lleva un atraso de 10 minutos. Estaremos a la espera de que inicie esta audiencia para, por supuesto, estarnos comunicando con nuestro compañero Hugo Morales, quien se encuentra en el lugar y que nos brinde importantes detalles que él puede observar en la sala de audiencias. Así que es momento de una pausa, pero le invitamos a que no cambie de canal, porque estaremos informándole de lo que sucede en la Corte Suprema de Justicia en este caso.